Cuando tan solo falta una semana para que arranque una nueva edición de ferial, se ha organizado un encuentro de participantes en esta feria de muestras, una manera de iniciar contactos profesionales y buscar medidas innovadoras para hacer esta cita más interesante para empresarios y público en general. Vaya a tener un contacto, os vaya a conocer, vaya a cambiar impresiones y es muy importante que entre todos comprobemos y veamos qué más se puede hacer, qué más se puede hacer. En nuestra provincia tenemos magníficas empresas, tenemos una cantidad de artículos que muchas veces, si no los vemos en las ferias, no sabemos que los tenemos. Tras la reunión mantenida en el patio de luces de la Diputación, los asistentes se han desplazado hasta un céntrico restaurante para seguir intercambiando experiencias. Ferial 2013 cuenta por ahora con casi 30 municipios inscritos que representan a casi un centenar de empresas.